En una emotiva mañana frente al GAT parroquial de La Peaña, con dramatizados, cantos, función de títeres, se realizó la campaña de prevención de drogas dirigida a los niños y adolescentes. Donde los niños, niños y adolescentes puedan disfrutar de un tiempo libre pero sano, es decir, no consumiendo drogas, más bien enfocándonos al tema de los valores como niños o como niñas o como adolescentes, puedan decirles no a las drogas y si a la participación, una participación donde ellos pueden divertirse y tener esos espacios públicos donde las autoridades que son los organismos de decisión puedan aportar eventos culturales, artísticos para que los niños, niñas y adolescentes puedan disfrutar de una vida sana. Esta campaña contó con el aporte de la Policía Nacional, Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, Cuerpo de Bomberos, Ministerio de Salud, entre otras instituciones. Tenemos que prevenir de que estos niños no vayan a consumir este tipo de sustancias y no se dejen influenciar por amigos o personas negativas que los vayan a meter en este mundo. Mi mensaje es que los jóvenes digan no a las drogas, que se dediquen a tener una vida saludable, que hagan deporte y que no se dejen influenciar de cosas negativas. Nosotros venimos con un equipo lúdico, con Paquito y sus amigos, para hablar con los niños sobre temas muy importantes como son los valores, cómo es el consumo de estupefacientes, cosas prohibidas por la ley. Hablamos sobre normas de tránsito, hablamos sobre seguridad vial. En fin, tenemos algunos temas para hablar con los jóvenes de los planteles educativos de la parroquia La Peaña. Es una casa abierta para la prevención de drogas. Usted sabe que es muy necesario porque dentro de nuestra parroquia pues tenemos este problema y así a los chicos se les capacita para todo lo que tenga que ver con la erradicación de este psicotrópico tan peligroso para la sociedad y para la familia. De esta manera, las diferentes instituciones buscan que los jóvenes tomen conciencia para erradicar y prevenir el consumo de drogas. ¡Gracias! ¡Gracias!